Oigan, les cuento que Vanessa Guzmán está feliz en el corazoncito, pues ayer le mostramos fotos de su novio, pero también en lo profesional demuestra que está comprometida al 100% en su faceta de físico-culturista. Vean el cuerpazo que trae en su última competencia. Muestra, la verdad, muchísima disciplina. No, es que vila, qué bárbara. Qué abdomen, qué gramo de grasa. No tiene un átomo de grasa esta mujer, ¿eh? Sí, no. Así, de estas fotos son las que hay que pegar en el refri, ¿no? Para dejar de comer. ¿Cada vez que uno lo va a abrir? ¿No? Cada vez que uno lo va a abrir. Es que mira la diferencia. Bueno, ya me voy a arrastrar a... No voy a decir nombres, pero de cuando es un abdomen trabajado y no es hecho con lip. Claro, ¿cómo de qué? No sé. No se me viene nadie a la cabeza en este momento. A mí tampoco. Pero sí, 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 se ve diferente. Porque el otro se ve demasiado hundido. O sea, se ve como surco. ¿Como Aleida? No sé, no se me viene nadie a la cabeza. Yo creo que el de Aleida está hecho con... ¿Crees? Sí. Vamos a preguntarle. Porque también depende de la complexión, tal vez. Porque Aleida es muy disciplinada. Yo creo. Digo, no... Digo, y si sí ya lo quisiera yo, ¿no? Yo también. Yo también. Oigan. Sí, sí se ve así. O sea, yo creo que fue hecho con... ¿Con ayuda? Con lipo. Pero se ve espectacular. Y les digo que quien también roda suspiros mostrando cuerpazo es Araceli Arámbula. Y hablando de cuadritos, chequen nada más el abdomen que tiene. Dejo a sus fans felices con estas imágenes. Que, pues, pónganlas porque mi cara no los hace tan felices como ver el cuerpazo. Ve nada más. Ve nada más. A ver. Es que ve, híjole, el abdomen también se le ve trabajado. ¡Qué barbara! Está pintado, ¿no? No, sí... No sé. ¡Ay, ya me hacen dudar! A ver, tú eres mujer y tú sabes que hay muchos trucos. Se pone en sombra... Pero la parte de arriba no se ve tan, 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 tan... Porque mira cuando se mueve, o sea, como que se le marca más. Ay, no creo que sea... Ay, no sean envidiosos. Está pintado. Pues, maquíense todo. Ahora resulta que todos los hombres son los que dicen que está pintado. Ay, pero está muy guapa. Está divina. Está preciosa. Nada feo encuentra uno en ella, nada. Y si, a ver... Oye, ¿y por qué...? Si fuera tan fácil yo me los pintaba y no es cierto. Oye, ¿por qué tan sexy, eh? Pues porque ya siempre ha sido muy sexy. Pero, pero... Así hoy me voy a poner este liguero y... No, seguro es para un proyecto. O está en algún proyecto, pero... Pero sé... Porque mira, traía el tubo acá de Doña Florinda. ¿Tú quieres saber? O el tubo que te daba vergüenza cuando tu mamá te llevaba a la escuela con el tubo ahí en la cabeza. ¿No quieres pasar a tomar una tacita de café? No se da mucha molencia. Pero él está en un proyecto, pero se ve... Es... ¡Qué bárbaro! Estas imágenes en viernes no se valen cuando uno ya se va a parar a desayunar. Lo hacen sentir mal a uno. Con Juanito. Exacto. Que nos hace lo que queremos. Al ratito regresamos. Gracias, Johara. Gracias.